Decirles que ayer fue el movimiento o la protesta de huelga de las mujeres. No tengo información objetiva sobre cuántas mujeres pararon, niñas, mujeres, pero vamos a tener pronto ya un informe. Lo interesante es que se protestó y que no hubo violencia. Ayer fue un día sin violencia. Inclusive hasta en lo que tiene que ver con la violencia en general, desgraciadamente padecemos, ayer bajó en el país. ¿Tendrán algún impacto, usted cree, en su gobierno, algún cambio de enfoque respecto a cómo está usted y su gobierno abordando el tema de los feminicidios, de la violencia hacia las mujeres? ¿Habrá algún cambio de enfoque después de todo lo que hemos vivido estos días? No, al contrario, vamos a reforzar la misma estrategia de atender las causas que originan la violencia, fortalecimiento de valores. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Seguir en lo mismo y también resistir los ataques, las lanzadas del conservadurismo, que son muy oportunistas. Se encaraman, se montan en cualquier movimiento, como pasó ahora, que de repente se volvieron feministas. ¿Y aguantar? Porque, lo dije ayer, es un movimiento legítimo, muchas mujeres se manifestaron antes, ayer, en la lucha por la igualdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!